Unidades policíacas y de emergencia, además del ejército, se trasladaron al municipio de Fresnillo, Zacatecas, luego del reporte de una aparatosa explosión en el centro de uno de los municipios más poblados de la entidad. La acumulación de gas en el departamento número 3 de un edificio habitacional y de comercios, ubicado en la calle Encino, provocó una lluvia de vidrios y escombros, causando daños materiales a la redonda. Fue en el departamento número 3, debido a que al subir a checar los tanques de gas, nos damos cuenta de que todos tienen gas menos el número 3 y bueno, creemos que ahí fue donde se estuvo acumulando el gas por la fuga, llega el punto de ignición y por eso se sobreviene la explosión. Dentro de la fuerza de la explosión no se registraron pérdidas humanas, 10 personas tuvieron que ser trasladadas para su atención y 6 recibieron auxilio por crisis nerviosa. Entre ellos sí hay dos lesionados menores de edad, una niña que tiene algunas quemaduras. Después de las valoraciones médicas, una menor de edad será trasladada a la ciudad de Torreón para recibir atenciones por las quemaduras de segundo grado recibidas durante la explosión. Debido a la incidencia de actos delictivos con el uso de armas largas como granadas y bazookas en la región, algunos habitantes creyeron que se trataba de otro enfrentamiento. Pues metí a mis hermanos en cuanto pude a la casa y los encerré porque pensé que pudiera haber una balancera. Los cuerpos de emergencia realizaron trabajos de supervisión en al menos cuatro cuadras a la redonda para determinar el nivel de afectaciones. A la redonda son 150 metros de afectaciones no solamente en casas sino también en vehículos y bueno pues son alrededor de algunas 30, 40 casas las que tenemos ahorita diagnosticadas que tienen por lo menos vidrios rotos. Para algunos vecinos la explosión será origen del reemplazo de todos los cristales y el pago de algunas indemnizaciones en propiedades de terceros. Daños en vidrios, medallones de unos vehículos que están resguardados en el patio y pues se botó el enjarre de algunos cuartos nada más. Después de la explosión las autoridades de protección civil han reforzado el llamado a la población a verificar las condiciones de las instalaciones eléctricas y de gas dentro de los hogares y comercios. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.